¿Dónde está mi sombrero? Otra vez Un momento Este lugar es diferente al otro ¿Por qué? ¿Lo sacaron de la workshop? ¡Increíble! ¡Maldito Pony! ¿Qué demonios pasa Freddy? ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Tienes mi sombrero otra vez? No, te juro que esta vez no lo tengo Freddy ¿Entonces Foxy? No creo En fin ¿Quién hizo el reporte? ¿Por qué preguntas tú primero? ¿No será porque tú tienes mi maldito sombrero? ¿Sombrero? Ah, ¿te lo quitaron de nuevo? Ah, ja, ja, te haces el gracioso maldito pedazo de mierda Sé que fuiste tú Ahora dame mi sombrero Yo no fui Freddy Tal vez Bonnie te lo quitó de nuevo Esta vez no fui yo Estoy seguro ¿Y quién es él? ¿Tú tienes mi sombrero? ¿Y tú? ¿Regin está aquí? ¡Este video es increíble! Freddy, ¿por qué hay que hacer estas reuniones siempre que pierdes tu sombrero? Porque yo soy la estrella aquí y sin mi sombrero no lo soy Pero como puedes ver, nadie tiene tu sombrero aquí Y eso es lo que pasa aquí Todos dicen no y siempre hay uno que miente Bonnie ya dijo que no Foxy aún pienso que sí Freddy y Regina también, aunque no se vean porque el presupuesto es escaso Mangle no aparece en este video Y chica ni siquiera está animada ¿No está animada? ¿Eh? No, está completamente dura Muy bien ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Place un dispenser aquí! ¡Es un spy! ¡Parece que se escapó del Gary's Moth! Muy bien, ¿qué decir? Sí Lo tenía él Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!